Bien, tenemos a continuación el capítulo de las infecciones articulares. Este dibujo que podemos comentar precisamente nos recuerda como un germen, una bacteria, puede llegar al interior de una articulación y producir una artritis, una infección articular, una artritis séprica. La vía más habitual, la que debéis recordar que es la más frecuente, sin lugar a dudas, es la vía hematógena. Tenemos una bacteriemia con un foco que puede estar en cualquier nivel y esta bacteriemia se puede precipitar, se puede depositar el germen en la membrana sinovial, habitualmente lo hacen grandes articulaciones como la rodilla o la cadera, la rodilla en primer lugar en frecuencia y nos va a producir el cuadro de artritis séptica, lo que va a infectar es la membrana sinovial, recordar que la membrana sinovial está en el interior de todas las articulaciones que tenemos en las extremidades, articulaciones sinoviales y por lo tanto se va a producir el cuadro de artritis séptica. Tenemos otras posibilidades como podemos ver en el esquema pero menos frecuentes, por ejemplo la entrada directa de germen desde el exterior porque hay un traumatismo o por ejemplo por una punción articular si no se hace de manera estrictamente estéril. Si tenemos una infección de partes blandas se puede extender también hasta el interior de la articulación o también vemos la posibilidad de una osteomelitis cuando aparece la epífisis, es decir intraarticular y se puede extender a la articulación produciendo también artritis séptica. Bien, siempre que nos plantean una pregunta en la cual hay una sospecha de artritis séptica esta pregunta suele incluir un cuadro monoarticular agudo, la rodilla como decíamos será la localización más habitual y nos debemos de plantear siempre para establecer el diagnóstico como medida prioritaria la artrocentesis y el examen de líquido sinovial incluyendo por supuesto el examen microbiológico. Si recordáis cuando hablábamos al principio de la clase de reumatología del líquido sinovial decíamos que el líquido infeccioso es un líquido que tiene muchas células, más de 50.000 que tiene un consumo de glucosa muy importante, que aparece muy cercano a cero y que tendrá proteínas aumentadas. Pero estos datos son orientativos de la infección articular lo que es definitivo para establecer el diagnóstico lógicamente es el estudio microbiológico. Tinción de gran inmediatamente y luego cultivo que será lo que nos vaya a confirmar el diagnóstico de lo que el paciente presenta. Por lo tanto es lo que nos debemos de plantear rápidamente en un paciente que tenga una sospecha de artritis séptica. Así, la pregunta que vemos a continuación nos habla de una paciente diabética que tiene 46 años y que tiene dolor e impotencia funcional en el tobillo desde el día anterior, 24 horas, con fiebre elevada de 38,5. Inmediatamente pensamos en la posibilidad de artritis séptica. Analítica con neucocitosis, velocidad de sedimentación discretamente elevada igual que la proteína C reactiva y nos encontramos con hiperglucemia y nos dice que deberíamos hacer a continuación. Nos está pidiendo la pregunta claramente que hagamos un examen de líquido sinovial artrocentesis y examen microbiológico además de bioquímico inmediato para ver si el paciente tiene o no una artritis séptica. Por lo tanto, cuando analizamos las respuestas nos plantea la respuesta a una antibioterapia empírica por guía parenteral pero si utilizamos antibiótico y no tenemos confirmación en el diagnóstico no tendremos nunca la seguridad si es o no una artritis séptica. Por lo tanto, nos debemos de fijar en la respuesta 2. Artrocentesis, examen de líquido sinovial con tinción de grano y cultivo es la medida correcta a la que debemos de contestar en esta pregunta como inicial y prioritaria y a continuación si es altamente subversivo de infección articular el estudio iniciaremos la terapia antibiótica correspondiente. Bien, dentro de las infecciones articulares el germen más habitual globalmente es el estafilococo aureus pero es cierto que la mayoría de los textos siempre hablan de, digamos, dos grandes posibilidades de infecciones articulares la artritis séptica gonocócica y no gonocócica. Seguramente esta separación hoy en día es exagerada porque la artritis séptica gonocócica es muy poco habitual sin embargo, como lo siguen nombrando la mayoría de los textos de esta manera vamos a recordar brevemente que puede ocurrir en una infección gonocócica la infección gonocócica, como sabéis, es una enfermedad de transmisión sexual que tiene una menor prevalencia de la que tuvo en un pasado y que en un bajo porcentaje, entre un 1 y 3% puede acabar desarrollando lo que conocemos como infección gonocócica diseminada quiere decir, por lo tanto, que el gonococo pasa a sangre periférica produce una sepsis, produce una bacteriemia y hay una fase inicial donde los hemocultivos se pueden hacer positivos y donde vamos a poder encontrar el germen a este nivel se producen una serie de síntomas característicos con fiebre muy elevada artralgias que van pasando de unas articulaciones a otras característicamente la implantación del gonococo en la piel en una serie de localizaciones produciendo vesiculocústulas y también es muy típico en esta primera fase de infección gonocócica diseminada la aparición de fiebre con tenosinoitis es decir, inflamación de alguna vaina tendinosa una vez que esta bacteriemia se ha producido el germen se puede acabar localizando en una articulación a veces en dos, pero habitualmente en una produciendo ya el cuadro específicamente de artritis séptica en este momento es más probable ya que tengamos positividad del líquido senorial aunque no hay que olvidar que el gonococo es un germen que crece de manera difícil en los cultivos y que por lo tanto el líquido senorial aunque el germen siempre va a estar localizado a este nivel solo en la mitad de los casos aproximadamente vamos a poder conseguir el cultivo positivo del germen bien hay otra enfermedad que hemos comentado cuando hablábamos de las espondiloartropatías que también es una enfermedad de transmisión sexual que es la infección por clamidia que puede producir posteriormente un cuadro de artritis pero en este caso no será una artritis infecciosa sino una artritis reactiva esto es cierto, muy interesante que nos plantea para establecer el diagnóstico diferencial entre la artritis reactiva y la gonocócica que es correcto si os dais cuenta en los dos casos vamos a tener una infección inicial genital en un lado por gonococo, en otro por clamidia y posteriormente la posible aparición de artritis ¿en qué se van a diferenciar? pues la primera de las respuestas dice en las dos enfermedades hay tenosinovitis bueno, no es del todo correcto la tenosinovitis es típica de la infección monocócica y en cambio la artritis reactiva tenemos otro término parecido pero no igual que es la entesitis es decir, la inflamación de la inserción de los tendones en el hueso pero no globalmente inflamación de las vainas tendinosas la respuesta 2 dice el dolor lumbosacro es característico de la reactiva y no de la gonocócica esto es cierto, esta es la respuesta correcta porque si recordáis las espondiloartropatías pueden tener lógicamente afectación de la columna vertebral y articulaciones sacroiliacas cosa que en el contexto como vemos en este esquema de la infección monocócica no tiene por qué aparecer la respuesta 3 hay que aclararla el cultivo en el cervix en una mujer de gonococo excluir el diagnóstico de reactiva en realidad en este caso os debéis de plantear la posibilidad de que haya una infección mixta por gonococo y clamidia entonces en alguna ocasión podemos encontrarnos que el paciente lo que ha desarrollado es un cuadro de artritis reactiva secundaria a la clamidia aunque tenga infección monocócica a nivel genital en ambas enfermedades hay cultivo positivo dice la respuesta 4 en el líquido sinovial incorrecto, lo habrá en la gonococica pero nunca puede haberlo en la reactiva y en ambos casos tratamos con antiinflamatorios como base terapéutica lógicamente no porque en el caso de la infección monocócica tenemos que poner antibioterapia cefalosporina de tercera generación que como sabéis es el tratamiento de elección en la infección monocócica tanto diseminada como en la artritis séptica gonocócica mientras que los antiinflamatorios serán efectivamente la base del tratamiento de la artritis reactiva vamos a hacer a continuación un breve comentario del síndrome de Seggren esta es una patología poco preguntada habitualmente y le vamos a dar simplemente una referencia en una pregunta podemos recordar que el síndrome de Seggren es una enfermedad del tejido conectivo en la cual característicamente lo que vamos a encontrarnos es una afectación inflamatoria de las glándulas exocrinas que se van a ver destruidas fundamentalmente por linfocitos CD4 y esta destrucción de la glándula exocrina lógicamente va a venir acompañada de sequedad sequedad donde hay glándulas exocrinas fundamentalmente los síntomas son a nivel de la boca vamos a tener mucha sequedad de la boca en estos pacientes por destrucción de las glándulas salivares y a nivel lacrimal se van a destruir los lacrimales y por lo tanto vamos a tener mucha sequedad ocular ahora sequedad también a otras localizaciones fundamentalmente en las mujeres se va a notar a nivel genital sequedad importante también en la piel, también en el tracto respiratorio pero sobre todo la sequedad de la boca y sequedad ocular es la que más se manifiesta en la enfermedad desde el punto de vista clínico bien, tenemos dos posibilidades de presentación del síndrome de Sengren lo que llamamos enfermedad primaria, es decir, no asociada a ninguna otra patología del tejido conectivo es una enfermedad que suele aparecer de manera relativamente precoz segunda o tercera década de la vida en gran parte de los casos sobre todo en mujeres tienen con frecuencia autoanticuerpos, como estamos viendo en este esquema antirrobo, antilá, que también los llamamos SSA y SSB tienen una gran hipertrofia de las glándulas que van a parecer muy hipertróficas, salivares precisamente por ese infiltrado inflamatorio y luego nos podemos encontrar otras manifestaciones extraglándulares es decir, fuera de las glándulas por enfermedad inflamatoria autoinmune es decir, puede haber artritis, característicamente no erosiva nefritis intersticial, enfermedad intersticial pulmonar difusa afectación en forma de fenómeno de reino afectación del sistema nervioso periférico fundamentalmente relacionada con la aparición de vasculitis en cuanto a la forma secundaria de síndrome seco la artrite reumatoide, como ya hemos comentado en el capítulo correspondiente es la enfermedad que con más frecuencia produce un síndrome seco un síndrome de Sengren secundario otras enfermedades como el lupus o la esclerosis sistémica progresiva también pueden en ocasiones asociarse a la aparición de un síndrome seco ¿Cómo estableceríamos el diagnóstico cuando hay una sospecha de síndrome seco? aquí esta imagen que estamos viendo ahora son las técnicas que podemos utilizar cuando hay una sospecha de síndrome de Sengren para establecer el diagnóstico podéis ver en la parte izquierda una biopsia de una glándula salivar menor todos los puntitos que aparecen en negro son linfocitos que están infiltrando la glándula y produciendo por lo tanto desestructuración de la misma y la sequedad característica a nivel ocular a la paciente que tenemos a la derecha se le han puesto dos pequeñas bandas de papel para conocer la cantidad de lágrima que produce este es el test que característicamente vamos a utilizar test de SIRMER para saber si hay sequedad a nivel ocular vamos a comentar una pregunta para acabar el diagnóstico de esta patología dice la prueba más específica para el diagnóstico de la serostomía es decir, de la sequedad de la boca en el síndrome de Sengren es y aparece en primer lugar la biopsia de glándula salivar menor por lo tanto esta tiene que ser la respuesta porque es la forma más específica de conocer como estamos viendo en esta imagen el infiltrado inflamatorio característico de la enfermedad que altera y destruye la glándula exócrita el siguiente tema que tenemos para comentar siguiendo el guion del índice del texto del manual es el tema de las miopatías inflamatorias bien, simplemente vamos a recordar un breve esquema de cuando nos planteamos el diagnóstico de que alguien tiene una miocitis una polimiositis o miopatía inflamatoria y como vamos a establecer su diagnóstico y comentaré brevemente como haremos el tratamiento bien, que tiene un paciente con una miocitis con una polimiositis lo que va a tener fundamentalmente es una afectación inflamatoria de la musculatura estriada sobre todo proximal tanto de extremidades superiores como inferiores por lo tanto el motivo de consulta va a ser fundamentalmente la debilidad muscular de predominio proximal vamos a encontrarnos igualmente cuando hacemos la analítica en este paciente como hay destrucción de fibras musculares lógicamente elevación de estas en sangre periférica por lo tanto la CPK, la aldolasa que son enzimas musculares pero también la LDH o la GOT las vamos a poder comprobar elevadas en sangre periférica sería el siguiente paso por lo tanto para orientar el diagnóstico a continuación se suele recomendar la realización de un electromiograma en el cual vamos a poder encontrar lo que denominamos un patrón miopático de destrucción muscular y para confirmar ya definitivamente el diagnóstico se suele hacer un siguiente paso que es una biopsia muscular donde encontraremos destrucción de fibras musculares necrosis de las células musculares y también un infiltrado inflamatorio característicamente mononuclear que es el que vamos a encontrar en estos pacientes desde el punto de vista terapéutico plantearos es una enfermedad del tejido conectivo muy severa, muy grave que por lo tanto va a plantearse un tratamiento similar al que siempre hemos comprobado en estas situaciones esteroides, endosis elevadas y si no hay una adecuada respuesta planteamos inmunosupresores hay una pregunta que vamos a comentar sobre este capítulo que dice las miopatías inflamatorias no se caracterizan por y vemos en primer lugar la respuesta que hay que elegir porque dice debilidad muscular de predominio distal como hemos dicho como aparece en este esquema la debilidad muscular es de predominio proximal hay elevación característicamente de enzimas musculares puede haber o no dolor a nivel muscular puede haber mialgias pero también podrían haberlas alteraciones inflamatorias en la biopsia y el electromiograma como comentábamos característicamente va a mostrar ese patrón miopático de ondas breves como dice la respuesta a 5 con bajo voltaje y aumento de la actividad espontánea con potenciales de fibrilación lo cual caracteriza a esta destrucción muscular con potenciales de fibrilación